Música Estas son como normalicas Ah, pero tu que esperaste? Las casas esas que dicen que hay por ahí Que son casas así de gente famosa Ah, pero mira, ponte tu en el LPS No, para que queremos el LPS Papi, no, mira, por ejemplo Michael Douglas en el LPS O por Brad Pitt en el LPS Cállate mamita, cállate mamita Que aquí no es Mira, pero están viendo esta palmera bastante alta Que son bastante, mira Carmelita, papi Mira, la ahorita está hablando sin pausa Y ya vas a ver otra vez que va a decir con No, papi, no, no grabe esa casa Ahí yo vi a Marilyn Griffiths bailando ¿Quién es Marilyn Griffiths, papi? Mira, ahí está Johnny Franniston Lavando el carro, papi No, no, no lavan adentro, adentro ¿No lo viste? No, papi, no lo vi Papi, aquí la gente sí vive bonito, ¿verdad? No, aquí no hay panadería cerca O sea, aquí para ellos sacar el pan Te van a caminar una hora Es verdad, papi No hay, no hay No te entiendes esas cosas Y no hay perros calenteros por la calle Tampoco no nos gusta Y no hay Y para comprar el ron por aquí Te oí Oye, cállate, mujer Oye, mamita, cállate Que están no viendo La Casa de los Fanosos Tú no dijiste que tú quieres Más gente en el programa Ahora hay gente de todas partes La maquinita, Rita Es nuestro próximo personaje Rita, nuestra maquinita Ella siempre está con nosotros Lo único que ella sabe conversar Ella nada más sabe hablar De nombres de calle Mira, con el monotomático Es una mujer perfecta Ella siempre habla Solo de una cosa Tú le dices Mami, ¿cómo te llamas? A la derecha en Sunset Boulevard Mira, mamita Ya estamos aquí en Sunset Boulevard Make a right turn on Sunset Boulevard Ajá A la derecha en Sunset Boulevard North Arden Drive Pero te pregunto una vaina, mamita Ajá Si tú haces caso a la rita No, es para arriba Es para arriba Claro, papi ¿Puedes decir que hay derecha aquí? No ¿Había flecha en el piso? Sí ¿Había flecha en el piso? Tú puedes seguir ¿Derecha? Claro, no sé, papi Aquí seguramente hay una flecha en el piso Para que tú cruces para el otro lado Pero tú tienes que seguir por allá Por donde están esos carros Que es un seguro La quita, pero yo no sé Si allá hay pura Pero hay tantas láparas Que yo no sé Si tengo que ir al lado derecho o no Ay, no sé, papito Yo voy a hacer una vuelta por la cuadra Mira, Rita Cuando tú haces algo bien Ella dice Coño, bien hecho, gracias Se me falta que la contestadora El GPS Yo tome a la derecha Y ella dice Yeah Tome hasta la derecha ¿Sabes por qué el GPS no da feedback? Papi, ¿por qué tú tienes tantos problemas Que tú necesitas que alguien Te censure, ¿verdad? Te haga un reenforzamiento De tu actitud positiva buena Para ello sigo creyendo en ella O sea, una vez al día No, papi No todo el tiempo Pero una vez al día Dice que aquí a la derecha Te vas a la derecha Y ella dice Coño, bien hecho Era aquí a la derecha Lo lograste Papi Yo te lo voy a decir Escuchaste que yo dije Lo lograste Lo lograste Pero tienes que quitarle la S al final No, 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 no Ese es muy cifredito Mira Ahora yo doble aquí Ella debe decir Gracias Gracias, papi Por doblar a la derecha No, ella debería decir Muy bien hecho Era aquí Muy bien hecho Era aquí O cuando llegas Ella tiene que decir You're right No, dice Ahí tiene pantallitas ¿Por qué no hay estrellitas? Y glorios Y música diciendo Porque compraste el más barato, papi Fue de comprar uno más caro Y de repente 5 miles Make a right turn on North Hill Crest Road Mira, mira, Rita Digo un número Porque yo aquí Estaba hablando A la derecha No, yo pongo el dedo Y la gente piensa Que ir con ellos Exacto No es con ellos, papi O sea, ahorita ya debe decir Coño No era aquí Era para allá Ahora va a volver Te lo decís Ahora estaba diciendo Recalculando Make a left turn on North Hill Crest Road No, I'm sorry Eh, no Es que mamita Aquí no es 0.5 miles Make a right turn on North Santumonica Boulevard Yo lo que vas a decir Yo lo que vas a decir Este, ¿verdad? Por ejemplo Yo diría que esta es la parte De la casa De lo De lo Rico Menos rico Porque no tienen vigilancia No, fíjate A mí lo que me llama Ponderosamente La atención ¿Verdad? Es que no tengan muros ¿Verdad? Ni cercas de espinas No, papi Ni lo vídeo Tú sabes que nosotros Papi, vas a volver A cruzar la derecha Ah, no Este es para seguir Derecha Si está No bien Entonces Ya Nunca sabes No, y no tiene Por ejemplo ¿Verdad? Esa cosa que nosotros Ponemos arriba De los muros Que son la botella De cerveza Tierra Y ropa Faltan como cosas De coño divertido Pues Como el amigo mío Que pone una virgen Y arriba Con unas velitas Un diablito Un amigo mío Hace eso ¿Pone un diablo, papi? Y lo otro que tiene Es en el carro Tiene una maqueta Que se puso Con bañas de santas Y dice Tú tocas ese carro Y te cae la bendición Y a su carro Nunca lo robaron Esa richísima la baña Papi Entonces, ¿por qué tú No le pones En tu carro tuyo, papi? Mira, esto Porque me da miedo Elga, papi Tú tienes jevita No, no Esto es jevita